En este tutorial vamos a ver para qué sirve y cómo se maneja la biblioteca de medios de Wordpress. Vamos a entrar en ella a través de medios, biblioteca, y vemos que es el lugar donde nosotros podemos subir distintos tipos de archivos, pero fundamentalmente imágenes, pero también cómo vamos a ver otros tipos de archivos que luego van a incorporarse al contenido del sitio, a las entradas y a las páginas, y que al estar concentrados en la biblioteca multimedia los vamos a poder reutilizar, vamos a poder volver a utilizar una imagen, por ejemplo, que ya usamos en una entrada anterior, en una nueva, sin tener que subir permanentemente una y otra vez lo que necesitamos. Por eso se le llama biblioteca, porque es un centro de recursos que vamos a estar permanentemente utilizando, y a la vez aquellos elementos multimedia que nosotros agreguemos a entradas o páginas, ya van a quedar automáticamente guardados acá y de esa manera los vamos a tener disponibles para otras oportunidades. Para añadir algún elemento a la biblioteca multimedia, voy a añadir nuevo, y acá lo que puedo hacer es arrastrar archivos para subirlos, puede ser múltiples archivos, o haciendo clic en seleccionar archivos, puedo explorar alguna carpeta en donde yo tenga los archivos que quiero subir, voy a seleccionar algunos para que vean que se puede seleccionar varios al mismo tiempo, voy a seleccionar estos dos y un tercero, cuando hago abrir, los tres aparecieron acá, estas son tres imágenes que aparecieron en la biblioteca multimedia, cuando yo hago clic en una de esas imágenes se me abre una ficha, este detalle de adjuntos, se llama, que me indica el nombre de archivo, el tipo, cuando se subió, el tamaño, es importante que las imágenes sean livianas, que no sobrecarguen nuestra página, las dimensiones que tienen, la url, es decir, cada imagen, cada recurso, tiene una dirección específica, propia, porque lo que va a suceder en cada entrada en que nosotros insertemos esta imagen es que en realidad aparece en la misma mediante un vínculo, no es una copia nueva, sino que la imagen está inserta a través de su vínculo, entonces si por algún motivo este vínculo se pierde, se rompe, porque la imagen, por ejemplo, ya no está más, va a desaparecer la imagen de todas aquellas entradas y páginas en donde nosotros la habíamos insertado en algún momento. También podemos cambiar el título, la leyenda va a ser un pequeño texto que va a aparecer al pie de la imagen, si queremos, podemos ponerle un texto alternativo que permite identificar la imagen, aunque se pierda o se haya roto el vínculo, mediante un texto descriptivo, también podemos ponerle una descripción, también desde acá, si quisiéramos, podríamos borrarla o editar otros detalles, podríamos, por ejemplo, ir a editar imagen, y desde acá podríamos, por ejemplo, rotar la imagen, podríamos cambiarle, escalar sus dimensiones, hacer algún recorte, por ejemplo, así, y si yo toque este ícono, la imagen quedaría reducida a esto, por ahora no voy a hacerle ningún cambio a la imagen, voy a volver a la biblioteca multimedia, y bueno, les voy a mostrar que también se pueden añadir otro tipo de archivos, archivos, por ejemplo, voy a seleccionar archivos PDF, en este caso, lo voy a hacer arrastrándolos hacia acá, para que vean otra forma en que se pueden subir, voy a ir hasta la carpeta, en donde yo tengo guardados esos archivos, y los voy a seleccionar, los puedo seleccionar todos juntos, y una vez todos seleccionados, los arrastro, los suelto, y como ven, se están subiendo, los tres se subieron automáticamente juntos, también, a su vez, cada uno de estos archivos PDF, también tiene su propio vínculo, que va a permitir insertarlo, adentro de distintas páginas, o entradas de nuestro blog, también, otra cosa que se puede hacer, en la librería multimedia, es hacer una selección múltiple, si nosotros queremos seleccionar varios archivos al mismo tiempo, por ejemplo, para borrarlos, esto es muy práctico, ahora voy a cancelar la selección, y acá se van a ir, entonces, acumulando, por fechas, siempre se van a ir organizando por fechas, los distintos elementos, que nosotros vayamos agregando con el tiempo, a la biblioteca multimedia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!